¡Hola amigos! Bienvenidos al canal Cocina Style. Hoy os traigo un plato buenísimo y súper fácil de hacer. Pollo con salsa de naranja. Y los ingredientes que necesitaremos para hacer esta receta serán los siguientes. 2 pechugas de pollo cortadas en trocitos. Aceite de girasol. Zumo de una naranja. El zumo de medio limón. Harina. 2 cucharadas soperas de vinagre blanco. 3 cucharadas soperas de salsa de soja. 1 cucharada sopera de maecena. 1 cucharada de ralladura de naranja. 2 cucharadas de azúcar moreno. 1 cucharadita de ajo en jugo. 1 cucharadita de jensibre molido. Sal y pimienta negra molida. Comenzaremos poniendo el pollo en un plato o recipiente y lo salpimentaremos. Mezclamos la sal y la pimienta, imprenando muy bien todos los lados del pollo. Cuando lo tengamos le añadimos la harina. Mezclamos con las manos y dejamos aparte, mientras ponemos una sartén al fuego y echamos aceite. Una vez caliente el aceite echamos el pollo poco a poco y vamos friéndolo por todos los lados durante 2 o 3 minutos, hasta que tengamos dorados los trozos de pollo. Una vez que tenemos el pollo y nos ha cogido ese color doradito, lo sacamos, lo ponemos en un recipiente y lo reservamos. Ahora en la misma sartén echamos los demás ingredientes. Echamos el zumo de naranja, el zumo de limón, el vinagre blanco, el azúcar moreno, la salsa de soja, la ralladura de naranja, el comino en polvo y el ajo en polvo. Mezclamos bien y dejamos hervir a fuego medio durante 2 o 3 minutos. Mientras dejamos que hierva, cogemos un vaso y ponemos dos cucharadas de agua y le añadimos la maicena. Lo mezclamos bien y reservamos. Después cogemos el pollo y solo añadimos a la sartén y lo dejamos cocinar a fuego medio-bajo durante 3 o 4 minutos. Ahora le añadiremos el preparado que hicimos anteriormente. Mezclaremos bien con la cuchara y notaremos como la salsa va espesando, dándolo a ese punto de espesor deseado. Emplatamos y ya tendremos preparado este delicioso pollo con salsa de naranja. Bien amigos, si os ha gustado el vídeo, dadle un like y suscribiros. Dejad vuestros comentarios y no os perdáis los próximos vídeos del canal. Chau! Chau! Chau chau! 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 Adi. Gracias por ver el video.